Hola a todos, yo soy Dami, Dami Kanko, y bienvenidos una vez más a Combates VGC. Hoy vamos a hacer el primer combate de esta nueva temporada que ha empezado justo ayer y vamos a utilizar el mismo equipo con el que terminamos la octava. Hemos encontrado con Trincante, puesto, bueno, está todavía en el rango 9 igual que nosotros. Y a ver, 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 a ver. Aquí podríamos empezar sin The Whimsicott e incluso Raichubing Kurchin. Interesante, interesante cuanto menos. A ver, no sé cómo voy a poder empezarlo, pero creo que voy a empezar sin The Whimsicott, como solemos hacer en muchas ocasiones. Y detrás voy a meter a Raichu, quizá, puede venir bien contra varios. Y Yardos podría venir bien también para intimidar. Así que sí, Yardos, Raichu. Y a ver con qué nos va a abrir. La cuestión es que, uff, me da bastante miedo que tenga Tyranitar, porque al fin y al cabo es un Pokémon que le pega bastante. No a uno, sino a varios de los que tenemos en nuestro equipo. E incluso pararle. A ver, pararle no es muy complicado, porque, bueno, ostras, el clima se me ha olvidado. A ver, con Venus Urindidí, ¿ok? Whimsicott Sinde vamos a abrir nosotros, perfectísimo. Vale. Y a ver, 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 a ver. Creo que voy a irle directamente con Dinamax en Sinde, puede ser buena idea. Y empezar con... Quizá un Maxiciclón. Por aquí podría venir bien. Cae de un Maxiciclón, así que creo que va a venir bastante bien por aquí. Y podría meterle Moffalindidí. O Viento Afin. Creo que es mejor voy a meter Viento Afin, por si acaso. Y ya luego meto la Moffalindidí. Creo que es mejor. Vale, hacemos Dinamax. Aquí tenemos a Sinde. Perfecto. Y a ver, pienso que si no hace el Señor o el Follow Me. Que a ver, que para hacer Follow Me es preferible el otro Indidí. Me las ha protegido con el Venus Ur. Y uuuh... Uuuh... Espacio raro. Tendría que haber ido con Moffal. Mmm, que mal. Aquí lo he hecho yo mal. Vale, vamos a ir... Con... Magnición por aquí. Y a su vez voy a ir con Fuerza Lunar quizá. No, no, no. Vale, aquí le acabamos de cagar un poco. Aquí le acabamos de cagar un poco. Voy a ir con... Es que no sé con qué ir, tío. No sé con qué ir. Fuerza Lunar quizá por aquí para hacer algo de daño ya está. Vale. A ver. Maxiácido estaba clarísimo que iba a pegar antes que nosotros. Y uuuh... Menos mal que tenemos la Focus. Pero aún así no vamos a llevar ahora un... Tortazo con la vasta fuerza que nos va a reventar. Nos va a reventar, eh. Va a ser... Uuuh... Sin de lo aguantado duras penas, eh. Sin de lo aguantado duras penas. No sé si ahora el Venus Ur... Bueno, no sé, no. Lo va a aguantar. Va a aguantar lo que viene a ser el Mag Ignición. Lo va a aguantar perfectamente. Pues no. No lo ha aguantado. No lo ha aguantado. Ostras. Pensaba que no lo tumbaba. Pero ok. Te lo compro. Te lo compro. Lo hemos tumbado de un golpe. De un golpecito. Perfecto. Vale. Ahora mismo vamos empatados. Pero él tiene el Trick Room. Y probablemente ahora nos saque... Algún Pokémon que nos pueda fastidiar. Así que voy con Gyarados. Y probablemente sea Torkul, ¿verdad? Efectivamente es Torkul, tío. Ay, ya está. Esto está perdidísimo. Esto está perdidísimo. Muy perdido. Esto está más que perdido. A causa del Trick Room. No por otra cosa. Por el Trick Room. Es que pensaba, como digo, que iba a ir a pegar. Pero se ve que no. Que no he ido a pegar. Pero bueno, a ver. Es que no puedo hacer otra cosa. A ver. Es que ahora mismo, como digo, este combate ya está perdido. Así que me voy a ir a proteger. A protegerme por aquí. Vale. Protect. Porque va a venir con estallido. Muy probablemente. Muy probablemente venga con estallido. Efectivamente. Y a ver. A ver. Va a ir con Basta Fuerza también. Sinde. Uf. Ya está. Si viene con Basta Fuerza... F. Adiós. 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 Adiós, Sinde. Madre mía, tío. Madre mía. Este combate ha ido fatal. Pero fatal. Y ojo. No por haber entrado mal. Si no... O sea, no haber empezado mal. Si no... Eh... Lo que viene a ser... Tendría que haber metido mofa. Si no... O sea, si hubiese metido mofa al principio. Esto no habría pasado. Pero claro. No vi el Trick Room, como bien digo. Voy a ir con Psíquico. Por aquí. Va a ser más rápido que nosotros. Y nos va a reventar. Así que nada. Ya está. O sea, ya como digo, ya... Este combate está perdido. De todos modos, si lo perdemos, vamos a ir a por otro. Y a ver qué tal sale. Estallido. Va a reventarnos. Ahí está. Es que es imposible aguantar eso. Encima crítico. Madre mía. Madre mía, tío. Madre mía. Basta fuerza y adiós ahora. Adiós ahora. Clarísimamente. Clarísimamente. Adiós. Adiós. Estaba claro. Vamos a ir a por otro, como bien digo. Porque es que este, en primer lugar, el turno de la mofa me ha fastidiado muchísimo. Tendría que haber hecho mofa, como bien digo. Y encima también, en el primer turno, en el que no he hecho mofa, sino que ha hecho viento afín. Ha venido justo mi madre y me ha desconcentrado un poco. Así que, vamos a ir por un segundo combate. Y a ver qué tal sale ahora. Hemos encontrado el segundo contrincante. Rango 8 también, que de hecho hemos bajado de rango. Pero a ver, ¿qué se le va a hacer? No puedo hacer otra cosa. A ver. A ver, a ver, a ver. Aquí necesario llegar a dos. Pero voy a empezar, creo, Raichu Pinkurchin. Creo, en esta ocasión creo que sé que puede venir bien. Pienso que puede venir bien. Pienso. Otra cosa es que así sea. Pero claro, es que ese sign de me da bastante miedo. Mmm. Y es que a ver, y a ver, y a dos meterlo... Uff. Complicado, eh. Voy a empezar Raichu... ¿Politbo? O Raichu Whimsicott, quizá. Es que a ver, puede entrar con Incineror y hacer Fake Out o con Rey Laboom. Así que creo que vamos a empezar Raichu Pinkurchin. Vale. Para ser un poquito más rápidos y pegar aunque sea un par de golpes antes de que nos tumbe. Y sin The Whimsicott detrás. Sí, sin The Whimsicott detrás. Lo veo bien. Porque a ver, ya a dos pueden ir bien, como bien digo. Pero no me fío de Bravery. No me fío nada de Bravery. Pero nada, cero me fío de Bravery. Así que vamos a ir ya directamente y a ver qué tal sale en este combate. Esperemos que salga mejor. Y al menos, pues no sé, una derrota y una victoria en este vídeo. Vale, a ver con qué nos va a empezar. Empieza con... Bravery... Estaba clarísimo. Que va a empezar así. Vale, lo que voy a hacer es lo siguiente. Tengo que cambiar a Raichu. Tengo que cambiarlo. Oh, no, no tengo que cambiarlo. No tengo que cambiarlo. Eh... O sí, porque es que a ver, ahora mismo va a ser el Follow Me. Y nos va a reventar con Bravery. No me renta que me reviente. No me renta que me reviente con Bravery. Así que lo suyo sería cambiarlo. Porque a ver, sí puedo ir con alto voltaje. Pero el alto voltaje no le va a ir a él. Le va a ir a este de aquí. Uff... No me la puedo jugar. A ver, ¿qué tenemos detrás? Uff, es que cambiarlo también... Jugársela muchísimo, tío. Vale, a ver, yo pienso que ahora mismo es mejor ir con alto voltaje por aquí. Porque va a ser más potente. Con el Stab y demás. Y aquí puedes ir con un... Maldición quizá. Para ir... Bosteándonos un poco. Si voy a ir con Maldición por aquí. A ver, somos más rápidos, está clarísimo. ¿Lo retira? ¿Retira Bravery? ¿Por qué? ¿Por qué retira Bravery? No tiene sentido. No tiene sentido alguno, pero bueno, ok. Ah, para quitar el campo. Qué buena. Qué buena. Esto sí que no lo he visto venir. Vale, igualmente se va a llevar un buen golpe. Ahí está. Mita de la vida. Llama embrujada. ¿A quién? A Pinkurchin. Uff... Ataque especial ha disminuido. Me da igual, pego por la física. Pego por la física, así que ok, te lo compro. Va a haber en el siguiente turno con Fake Out. Así que me voy a guardar a Raichu. Me voy a guardar a Raichu ahora mismo porque va a venir con Fake Out. Y no puedo permitir que le pegue. No puedo permitir que le pegue a Raichu. Vale. Pinkurchin, pues como digo, se va a ir recuperando vida poco a poco. Vamos a cambiar aquí a Cinde. ¿Vale? Y cuando cambiemos a Cinde, hacemos Dinamax. Antes no. Protect, por aquí. ¿Vale? Y a ver, en sí, como digo, Raichu... Es que va a venir con Fake Out. Lo veo, va a venir con Fake Out, sí o sí. A ver, es lo más sensato porque al fin y al cabo no va a querer que le pegue yo con Raichu. Y a ver, prefiero que Cinde se lleve un poquito de daño y luego hacerlo Dinamax. Vale, nos protegemos por aquí. Ok. Perfecto. Llama embrujada. Nos hemos protegido. Perfectísimo. Y mazazo. Creía que iba a venir con Fake Out. Madre mía, tú, qué galleta me he llevado. Joder. Pedazo de tortazo, eh. Pedazo de tortazo. Qué locura. Pues voy a ir ahora con... Dinamax. Dinamax si o sí, a ser el... Es que a ver, no sé si tiene Follow Me. Es la cuestión, no sé si tiene Follow Me. Vamos con Maxi Metal, quizá. O mejor con directamente Maxi Ciclón. Y luego metemos Maxi Metal. Y voy a ir por aquí con Electropunzada para ir quitando ya vida. Para ir quitando ya algo de vida. Podría guardarlo, pero prefiero ir pegando ya un poquito. Para fastidiar, no por otra cosa. Y a ver, a ver. Ese Rilabum puede ser muy pesado. Muy pesado. Pero no creo que vaya a gastar su Dinamax ahí. No lo creo. Vale, hacemos Dinamax nosotros. Y a ver, aparentemente... No sé si va a tener Seimyo. Lo está pegando bastante. Y por norma general, si IndyD va a pegar, no se suele llevar con Follow Me. A ver, que yo ahí me estoy equivocando. Que es probable. Pero no sé. A ver, yo por ejemplo no llevaría ese IndyD con Follow Me. Si voy a estar pegando todo el rato con él. Vale, Protect. ¿Te lo compro? ¿Te lo compro? Igualmente te vas a llevar una buena galleta, Maxi Ciclón. Buah, pues no tiene Follow Me. No tiene el Follow Me, eh. No tiene el Follow Me. Vale, Maxi Ciclón. Ok, no lo vamos a tumbar. Pero igualmente le hacemos daño. Bastante daño. Nos subimos la velocidad encima. Perfectísimo. Ok, te lo compro. Seguro de habilidad. Oh. Interesante. Interesante. Pero es que ahora mismo... ¿De qué te sirve el seguro de habilidad? ¿Basta fuerza? No, no, para tumbar. Ahí está. Perfectísimo. Y a ver. El Electro Ponzado no va a quitarle mucho. ¡Ostras, tú! No va a quitarle mucho. Madre mía. Se lo ha tumbado de un golpe. O sea, a ver. Que también estaba tocado. Las cosas como son. Pero, joder. No me lo esperaba. Pinkurchín. Madre mía. Mamadísimo. A ver. Es cierto también que tenemos un nivel en el ataque subido. Pero, ostras. Ojito, cuidado, eh. Ojito, cuidado. Ojito, cuidado. Vale. Eh, ¿qué es eso? Dracovish. Ay, madre mía. Es Scarf. Dracovish es Scarf. Así que va a ser más rápido que nosotros. Va a ser más rápido que nosotros. Aquí voy a ser Maxi-Ciclón. Por si cuela. Y me voy a proteger. ¿Qué? A ver. Tenemos detrás a Raichu. Y a Wimsicott. Eh. Ok. Te lo compro. Vale. Pues como digo. Voy a protegerme por aquí. Y por si cuela. Que no creo que vaya a colar. El Maxi-Ciclón. No creo que vaya a colar. ¿Retira? ¿Retirabum? ¿Qué? Ok. Y saca a Dracovish. Madre mía. Braviary. No creo que cuela lo que viene a ser el Maxi-Ciclón. No lo creo. Lo dudo muchísimo. Pues sí. Somos más rápidos. Te lo compro. Vale. Me vale. Adiós, Braviary. Has hecho un mal cambio aquí. Has hecho un mal cambio. Pero no debería ser más rápido Dracovish con el pañuelo elegido. O sea, es cierto que estábamos a más uno. Pero es solo a más uno. No a más dos. Pero vale, vale, vale. Por mi ha encantado Branky Bocado. Nos tumba. Vale. Y a ver, voy a sacar ahora directamente a Whimsicott para meter el viento a Finn. Y voy a ir con electropunzadas locas. Electropunzadas locas. Pero literalmente. A meter electropunzadas como un enfermo. Vale, te lo compro. Me vale. Y como digo, vamos a ir con viento a Finn por aquí. Y voy a ir con electropunzada por aquí. A ver, no deberían tumbarme a Pinkurchin en sí porque... A ver, aguanta bastante. Este bicho aguanta bastante. A ver, bastante. Quien dice bastante no es como un Ferrozorn. Pero sí que aguanta lo suyo. Así que de un turno, a no ser que le hagan Focus con más aso y Branky Bocado, no le van a tumbar. Y de por sí vamos a meter el viento a Finn. Estamos a un más dos con Pinkurchin. Es cierto que es un Pokémon súper lento. Pero no sé hasta qué punto es lento. O sea, a ver, sé que es bastante lento. Pero teniendo en cuenta el viento a Finn y un más dos en velocidad... Uf, no lo sé. No lo sé. Vale, Dinamax. Supongo que en... Buah, pero ¿en cuál de los dos? Supongo que en Dracovic. Pues no en Rillaboom. ¿Te lo compro? ¿Por qué no? ¿Te lo compro? Te lo compro, te lo compro. O sea, yo encantadísimo. Vale, a ver. Viento a Finn. Ahí le va el viento a Finn. Perfecto. Y vamos a ver. Brank equivocado. Vale. Nos quita poquísimo. Electropunzada. ¿Somos más rápidos que Rillaboom? Ojo. Ojo, cuidado, eh. Ojito, cuidado. Giga redoble. Esto no sé qué es lo que hace exactamente. No va a tumbarlo. Ahí está, no lo tumba. Y ahora, teniendo en cuenta el viento a Finn, somos más rápidos que Dracovic. Sí o sí. Así que lo que voy a hacer es protegerme con Pinkurchin y pegar un Fuerza Lunar. Y Dracovic cae. O sea, Dracovic cae de un golpe. Dracovic, lo poquito que le queda, cae. Sí o sí. A ver, poquito, que no le queda poquito, ¿sabes? Pero va a caer. Sí o sí va a caer. Vale, se le va el campo. Algo que también nos perjudica. Vamos a ir por aquí así. Y aquí con un Protect. Ahora mismo estamos bastante justos. Por el lado positivo tenemos a lo que viene a ser a Raichu detrás. Que puede pegar buenas galletas. Pero claro, si se va a quedar solo Raichu, no nos renta. Así que ojito, cuidado. Ojito, cuidado. Vale, vamos a pegar primeros. O deberíamos pegar primeros. Vale, Fuerza Lunar. Y adiós ese Dracovic. Adiós Dracovic. Ahí está, perfectísimo. Y queda solo el Rilabum Gigamax. Que va a pegar bastante. A ver, queda poquito. Se le queda poca vida, entre comillas. Vale, lo hemos aguantado. Gracias al Protect. Y ahora podemos pegarle tanto con Whimsicott como con Pinkurchin. Y pegamos primero, eh. Pegamos primero. Vale, voy a ir con Fuerza Lunar por aquí. Y voy a ir con Electropunzada de nuevo. Para quitarle algo. Podría ir con Hidroariete, pero al fin y al cabo prefiero pegar con esto. Encima puede hacer que retroceda. Que a ver, creo que no puede retroceder siendo Dynamax. Vale, se retira. Ok, pues nada. Al menos hemos tenido una derrota y una victoria. Espero que os hayan gustado los combates. La verdad es que a mí me han gustado. El primero es cierto que, bueno, ha sido un poquito a lo vamos a empezar. Que ya vaya como desde... Tres días, diría yo, que ya sin jugar ninguna partida. Y nada, a ver, puede ser un poquito a excusa. Pero, oye, que se nota mucho cuando dejas de jugar un tiempo. Aunque seas dos, tres días y ya vuelves otra vez. O sea, al menos la primera, segunda partida suele ir un poquito más meh. Y nada, como digo siempre, espero que os haya gustado. Like, suscribiros, si no lo estáis. Tenéis abajo el link de Twitter. Bueno, el link de Twitter, mi nombre de Twitter. El link de Discord. Y también un link para comprar DLC, juegos, etc. Más baratos en Instant Gaming. Con el cual también ayudáis al propio canal. Y como digo siempre, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.